Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulis Antonio Gómez Vázquez, soy egresado de la maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, generación 2017-2019. El motivo por qué decidí ingresar a la maestría del CESMECA es principalmente porque yo soy originario de Chiapas y comencé a buscar algunos centros de investigación que tuvieron la línea a la que yo quería estudiar. Yo estudié estudios históricos dentro del CESMECA. El título de la investigación que yo realicé es una investigación del siglo XVII sobre los dominicos, exactamente en una región de Chiapas que ha sido poco estudiada, que se llama la provincia de Los Llanos. El programa del CESMECA se distingue de otros programas que hay en el estado de Chiapas porque hay una línea, hay varias líneas muy fuertes y una especial que se dedica a los estudios históricos. En San Cristóbal desafortunadamente no tenemos una maestría específicamente en el campo de estudios históricos. Yo creo que ese es el punto fuerte, además que los profesores de la planilla, pues son profesores muy capacitados que tienen un conocimiento muy amplio acerca de la región, acerca de toda Centroamérica. Mi experiencia en el CESMECA, la verdad, pues fue muy padre, fue muy bonita porque pude conocer a muchas personas dentro del estado y fuera del estado. Me permitieron participar en unos congresos, entonces pues me fui a otros estados a hablar sobre mi tema, hablar sobre mi experiencia también en la maestría y eso pues me ha abierto muchas puertas, otros campos también para poder impulsarme a mí mismo. Ya ven que el campo del estudiante de historia es un poco reducido, pero yo siento que la maestría en sociales y humanísticas como historiadores nos da una visión más amplia, una visión más amplia tanto del pasado como del presente y creo que eso nos ayuda a fortalecer más nuestra formación académica. Igualmente, pues el CESMECA hace muchos eventos en donde hay invitados nacionales e internacionales. Eso también yo creo que al tender, pues articular muchas redes entre académicos y estudiantes, creo que es importante para ver qué están trabajando los demás compañeros en otros estados, en otros países y creo que eso es fundamental. El recibimiento que uno tiene en el espacio de la maestría. Muchos maestros son muy cálidos, son muy accesibles a cualquier duda. Yo que fui formado en historia, pude tener un poco de acercamiento a otras áreas con otros maestros y eso pues me ha permitido realmente explorar otros campos que pues quizás en la licenciatura no pude. Sin embargo, yo creo que la maestría me ayudó a fortalecer, a fortalecer mi campo de estudio y también a repensarme a mí mismo, ¿no? Desde un lugar de enunciación que es Chiapas. Yo creo que también es un punto muy importante para el CESMECA que da apoyo a los chiapanecos y a hacer investigación para Chiapas y yo creo que eso pues es muy fundamental para nuestro estado.